Hola soy Borja Caponi, bienvenidos aquí al Instagram, también para todos los de YouTube Así que empezamos las noches, las tertulias, lo que vosotros queráis Preguntas y respuestas, hablamos de psicología, de un montón de cosas Aquí en el Instagram de... Es que no se puede, es que no se puede En el Instagram de Borja Caponi y Pimpinelo Academy Empezamos Pimpinelo, hoy se van a meter los haters, nos van a dejar trabajar con este nuevo gorro Y bueno, gracias a Lobo Azul porque Prontito me van a traer un palé, gracias a todos Los que habéis comprado piensos Lobo Azul, gracias a todos los que habéis puesto El código Borja10, super importante, con 10% De descuento en vuestra compra, en vuestro pedido online Pimpinelo os lo agradece Pimpinelo por Dios No te pongas así, Pimpinelo os lo agradece Vale Y Pues empezamos En Instagram Borja Caponi y Pimpinelo Academy Todo el rato ¿Tiene cereales? No, pasáis por la página web de Pimpinelo Es Lobo Azul Y como he dicho 20.000 veces en mis historias Pasadnos por mis historias que lo veis todo el rato Aparte hay una pestañita que lo dice Código descuento Borja10 No lo repito tan mil veces Ya lo digo una vez Pero si queréis participar Peluco, fuera de ahí Si queréis participar En el sorteo de Cuatro Masterclass por videollamada Que flipáis Y una aquí en vivo y en directo Tenéis que Tenéis que grabaros un vídeo Un videito En Vertical De menos de 15 segundos Para las historias De 13 que hay de 14 segundos Como mucho Con el saco de Pimpinelo Lobo Azul Vuestro perro comiendo el pienso Evidentemente Y etiquetándome A mí Por Japonia Academy Y a Pimpinelo Lobo Azul Y diciendo a cámara Mi perro come Lobo Azul Y así podréis participar En este mes solo En este mes En esas cinco Masterclass Una presencial Y cuatro por videollamada De una hora ¿Vale? Así que Rocky y yo Os lo agradecemos Porque este fin de semana Me va a llegar Unos piensos Unos piensos maravillosos De todo tipo ¿Verdad? Que te van a encantar Y además Tienen también aceite De esencia de salmón Para poner un poquito En el pienso Que les viene muy bien Omega 3 Para el pelo Y sin más dilación Amigos y amigas Y amigues Empezamos Preguntas y respuestas Espero que no me digáis Siempre las mismas cosas extrañas Eh Eh Venga Ya vale ¿Puedes besar a los perros? Sí Pero siempre que aprendas A ser El líder protector Y el líder protector Es igual que A ser El jefe Que te encargas de ellos Y así ellos No se hacen responsables Y no Empiezan a ladrar Como locos Venga Perritos Estaros quietecitos Venga Voy a coger el agüita Idos preparando Cuanto somos 28 Venga Os dejo aquí con el Con el fondo Y con la camiseta De Larry Bird Con la camiseta De los Celtic De Larry Que me la regaló Mi amigo Víctor Hugo Eh Original 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 Es de las buenas Es de las buenas Es de las buenas Así que Un minutito Date querido ya Eh Vete para arriba Bueno Siempre Hago Incapié Incapié En que Lo que necesitan Nuestros perros Es Seguridad En nosotros mismos Porque ellos No saben Lo que Estamos pensando Ellos no saben Lo que estamos pensando Amar Se mete Que persona Que persona Ja 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 Ah bien Eh Me he hecho una presentación Luego te la La veis repetida Que está muy bien Esa presentación Marquetiniana Marquetiniana De verdad Y Eh Mira como risto Mira tipo risto ¿Verdad? Tipo risto Me gire Que dice cosas Extrañísimas Este hombre Él dice lo que le pagan Como le Un día le pagan Le dice Di blanco Dice blanco Otro día le pagan Y dice Di negro Ahora dice negro Eso es la televisión Así que Eso es lo que hay Pero lo más importante Es Probe todo Y nada Conseguido De los Podemos Dejando No entiendo Probé Todo Y nada Conseguido No entiendo ¿Qué dicen? Podemos Dejar Solo No te entiendo Strokeman I'm Raining Forever Buenas noches Gutiérrez Oli Ah Paloma Sagitario ¿Cuántos años? 30 años Por lo menos Que no nos vemos Bueno La clave Es que el perro Necesita Que el humano No esté Inseguro Que el humano Esté Fuerte Mentalmente Porque el perro No sabe Lo que estás Pensando Pero sí Siente Lo que estás Pensando A modo Primitivo Entonces Cuando hay un perrito Que tiene miedo Ah Con lo de Risto Totalmente De acuerdo Con lo de Risto En la televisión Sí Ah El fondo Sí Tengo aquí Más fondos De piedra Tengo cocina Espero que no se caiga Espero que no se caiga Porque Cuidadito 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 Que tiene las pegatinas Que no se caiga Por favor Que montamos El pollo En directo Que no se caiga Por favor Porque montamos El follón En directo Luego dice Que soy Anti-marketing Luego llaman Los del marketing Llorando Bueno Es que las preguntas Y respuestas Es un poco Coñazo Porque Me decís Preguntas Muy estándar ¿Qué hago ¿Qué hago ¿Qué hago para esto? ¿Qué hago para lo otro? Parece que estás en un cuento Sí, sí Me mola a mí este cuento Mola que te cagas Mola, 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 mola Mola, mola, mola Sí Da profundidad En esta vida Que hace falta Más profundidad En esta vida Saludos desde Córdoba Viva Córdoba ¿Queréis aprender de perros O solo hacer Adiestramiento? Buena pregunta Cuando aprendes a controlarte Aprendes a controlar al perro ¿Qué es lo que...? El marketing ¿Para quién lo quiere? Esto es real Bravo 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 Bueno El tema está Como siempre digo Que estamos muy obsoletos Con el tema de los perros Estamos súper obsoletos Brutalmente obsoletos Ya que Todo el mundo quiere Que su perro Medezca robóticamente Se me ha colado aquí A ver La ansiedad por separación De un perro Se me ha colado A ver Que si se puede solucionar La ansiedad por... A ver Oye, oye, oye No te vayas No te vayas La ansiedad por separación De un perro De un año Que le Descetaron ¿Qué tiene que ver? Es que claro Claro que... Eh... Bueno La ansiedad por separación Es una desestructuración Del orden jerárquico De los perros Todo se basa En aprender La mente del perro Ni más Ni menos Entonces Lo primero que hay que aprender Por favor Es a no... Primero No adjetivar Segundo Eh... No... Decir la típica palabra Si se puede solucionar ¿Qué ha pasado aquí? No No quiero esto No quiero esto Fijado Ahora no Desfijar A ver A ver A ver Cuando me hacéis la pregunta Si se puede solucionar O sea Las tres causales El escéptico ¿Cómo que si no se puede solucionar? Pues evidentemente Que Si es que no es Si es que al perro No le pasa nada O sea Y si no ¿Qué pasa? ¿Lo dejas así de por vida O te lo quitas del medio? Entonces Estamos De verdad Yo estoy cansado De repetir Una, una y otra vez Una y otra vez Estoy molido mentalmente Todo el rato Repitiendo lo mismo Todo el rato Se me ha quedado aquí bloqueado ¿Qué está pasando? A ver Voy a quitar Voy a Desfijar el comentario Ahora 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 Deberías comprarte Un micro de solapa Para los directos Tengo uno Pero Si Se puede poner unos cascos Pero ¿Se oye bien? Hola Sí Probando Hola Súbete el volumen Súbete el volumen A ver si lo puedes oír mejor ¿Se oye bien? Uno, dos, tres No quiero gritar mucho Que si no Los vecinos Vienen Y me llevan Al nuevo orden La agenda Veinte, treinta Esto es la Biblia Señores Ojalá vivir en Madrid E ir a conocerle Te coge el coche Que Mazda Ni que estuviera En Estados Unidos Pero ¿Se te oye gritar? ¡Ah! Bueno No No entiendo No entiendo nada ¿Se oye bien? Gracias, gracias Sí, se oye bien Ya lo sé Se oye bien Pero No sé Aparte El micro suena demasiado Tipo El sonido este Cuando comes cosas Y hace ruidos Yo tengo dos más cines Los dos Los adopté Los abandonaron Estoy muy contento Con ello Bravo Se escucha genial Muchísimas gracias Las palabras Te quedan El estado De ánimo Las palabras Las palabras Crean Tu estado De ánimo Al momento Y desde ese momento Si dices Lo que piensas Y si lo piensas Lo sientes Y si lo sientes Se manifiesta O sea Que si yo digo Joder Que estoy cabreado Y dices una palabrota O dices algo Que estás cabreado En ese momento Todo tu cuerpo Se va a transformar En Hercios cerebrales Más fuertes Tu electricidad Sube Tu amígdala Se dispara Tu cortisol Fluye por el cuerpo Te entra el distrés ¿Sabes identificar De qué razas Proviene un perro mestizo? Totalmente A la perfección Hago así Y sé todos los genomas Del momento En todo momento Pues alguna Es evidente En otra Pues podría ser Según Según Hay muchas variantes Todas del mundo Pues yo que sé Pues los hacemos Cuando quieras Un experimento Pero bueno ¿Para qué? Si es que las razas Al final Es el experimento De eugenesia Más estúpido del mundo Las razas de perros Al final Ha sido simplemente Jugar a ser Dios Eso más parecido A lo que hacían Los nacionalsocialistas En los años 40 En los años 30 Vamos al lío Al lío Vamos al lío Claro Decís muchas preguntas Yo he escuchado Que los podeicos Son más rebeldes Es verdad No 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 es verdad Esos son falacias absurdas Muy nerviosas Si es Eso es porque Hay un genotipo Un genotipo dominante A lo mejor Y tú las citas mucho Podenco Creo que es la raza Más antigua Es cierto No He seguido tus pasos Y la verdad Que he aprendido Mucho de ti Gracias Viene de protectora Y ahora estoy Súper contenta Ah tu perra Que paso Si lo importante Es que te enseñe De verdad Es que yo No hablo Yo Yo no soy Adistrador de perro Yo enseño A entenderos Lo que vosotros Generáis en el perro Que eso es lo que A la gente le cuesta Por eso Hay un subconsciente Colectivo Terrible Que es lo que hace Que todo el mundo Piense que hay que Adistrar al perro No hay que Adistrar al perro Hay que aprender Su especie de verdad Y lo primero Que hay que entender Es como piensa un cálido Es lo más parecido A un bebé De comilla De 15 meses De 16 meses ¿Cuánto dinero Os cuesta al año El mantenimiento De un coche? Mucho ¿Cómo educarlo? Bueno Lo primero Que no se educa A los perros No se educa A los perros La educación canina Es un La educación canina No existe Es marketing Se educa A los seres humanos Y no A los animales Me pregunta ¿Un método efectivo Para que mi perro Se quede en casa Sin pasarle tan mal? Tiene dos años No hay método efectivo Simplemente hay que Aprender la psicología Del perro Me llamas cuando quieras Al 6 1 8 0 3 0 8 4 9 Mañana Yo creo que hay que Respetar su naturaleza Hay que aprender su naturaleza Respetarla es aprenderla Pero si no te la enseño Es muy complicado Que la entiendas Porque Yo me dedico a estudiar A los perros Y ya quien quiera Pues le enseño A entender a su animal Eso es todo De eso va todo esto No de educación canina Porque eso es un concepto Solo para seres humanos Yo no educo a un elefante Yo no educo a un gato Yo no educo a una tortuga Yo no educo a una salamandra Yo no educo a un tiburón blanco Que no me muerda Genial Mil gracias Borja Bueno La parte Ya sabéis Mi página web Que está en el banner Mi página web está arriba Está el teléfono Me llamáis ¿Qué es lo que te hace más feliz Después de ayudar A los dueños Y a sus perros? Pues ver la cara de felicidad Del humano Cuando dice Hostia Ahora entiendo a mi animal De verdad Adiestramiento Igual desequilibrio Adiestramiento es Desnaturalizar al animal Ni más ni menos Y crear un mando a distancia Y crear un mando a distancia Crear un efecto de mando a distancia Es una sensación de falso control Y crear en el perro Un condicionante tan grande Que deja de ser perro ¿Qué ejercicio recomiendas para un mini pincher? ¿Qué ejercicios? Caminar por el campo un rato Y aprender la psicología del perro Hay que aprender la psicología del perro ¿Qué ejercicios? Yo no sé Yo no hago ejercicios con mis perros El perro que es nómada El perro quiere caminar Contigo quiere ir a cazar Yo no hago agility Y todas esas cosas De adiestramiento De sienta tumba No porque Es que realmente lo odio Me da repelusia Lo practiqué hace 30 años Realmente Entre comillas El adiestramiento Entre comillones El adiestramiento Me da vergüenza ajena Lo siento Es así Me parece infantil Lo que tú vas a hacer Los perros saben antes Entonces lo que yo enseño Es la verdadera etología La verdadera etología Real de los animales Es lo que intento Enseñar a la gente que quiere Tuve un golden retriever Que jamás pude entenderle En la calle era muy desobediente Bueno Ahora tienes la oportunidad Cuando quieras De llamarme Y aprender de verdad Pero no queráis aprender Por un truco No queráis aprender Porque eso dice Evidentemente Que Dice muchas cosas Una que Toda la metodología Es una pazofia Y luego Como digo siempre No hay que esperar A tener conflictos Con el perro Ya que hay que aprender Nada más Entra en casa Por cierto Si queréis Si necesitáis Un coche Profesional Personas que entienden A los perros De verdad Que puedan Si necesitáis Llevar un perro De punta a punta De España Os metéis En el Instagram En la página También De chofer Mascota Y habláis con él Con Juan Y José Que lo hacen Fenomenal Yo también He oído Me sale Borja ¿Cómo? A Borja Es que no entiendo Hola ¿Cómo hago Para que mi perro No ladre tanto A los que pasan Por la calle? Bueno Me llamas Y yo te enseño Muy fácil www.borjagaponiacademy.com Está la web En el banner Me llamas Y te enseño Porque lo que hay que aprender Es a entender Los animales Y tú tienes que cambiar ¿Por qué lo hace? Lo hace Muy evidente Lo hace porque Rocky Rocky se tira peditos Por aquí abajo No sé si lo habéis oído Cuando El perro es un centinela Es un El perro es tu guardaespaldas Cuando tú estás Inseguro Y no entiendes al perro El perro Automáticamente Siente Que no vales Como jefe protector Entonces es el perro Que te protege Por eso Ladra a todo el mundo Voy a tener un schnauzer ¿Cuál es el punto flaco De esa raza? ¿Cómo? Ninguno La raza Es lo de menos La raza Es solamente Lo de fuera La raza Es mentira Que cada raza Sea diferente Falso Solo es el genotipo Del carácter Todos los perros Son realmente iguales Lo de fuera Es el traje Lo que importa es Lo que está en su cabeza Que es el genotipo Del carácter Pero lo de las razas Es totalmente absurdo Es mentira No, esta raza Es así O sea No Falso Rotundamente falso Puede pelearse igual Un chihuahua Que puede pelearse Un pitbull Que un dálmata Es el genotipo Del carácter O puede haber Un pitbull O un boxer Que no se peleen nada O un rottweiler Que tampoco Que no son dominantes Que no tienden A ser más territoriales Pero de toda manera La clave es que el humano Entienda La mente del perro De verdad Voy a ver que hace Rocky Que me está haciendo Por ahí una escabechina Rocky ¿Qué hace por ahí? No robes pan Es como un bebé Es como Pedro el travieso Entonces bueno Os leo Buenas noches Buenas noches a todos Veo Eres un crack Bueno Yo lo que quiero Si no es cuestión de crack Es cuestión de Que la gente quiera Aprender Ya por una llamada De teléfono Te vuelve la cabeza Porque te tengo que hacer Preguntas Claro Yo puedo hablar aquí De cosas Pero Todo se basa En realidad Lo primero que hay que entender Es el genotipo del perro De cada individuo Y el tuyo Para crear la simbiosis Ni más ni menos Si tú eres una persona insegura Pero la selección De la raza Para determinado fin Hace que una raza Tenga más características Particulares ¿No? Físicamente Si es más alto O no Pero Puede haber Puede haber Más nerviosismo Más tensión Y más ansiedad Pero Yo puedo hacer Que un boxer O sea yo por ejemplo Tú ves un marino Haciendo un montón De ejercicios Y tal Pero también lo puedo hacer Un boxer Pero también lo puedo hacer Un dálmata Pero también lo puedo hacer Un rottweiler Pero también lo puedo hacer Un mestizo Que hay perros Que hay perros que son Más ansiosos Más histéricos Sí Pero no es que esa raza Sea Que parezca que Está hecha para hacer Esas cosas Sino que como es más ansiosa Es como que Da la impresión Aparte tú lo ves físicamente Da la impresión Haz vídeos de YouTube Con casos de los clientes No lo quiero llamar Ni casos Bueno ya lo dejé ¿Qué te digo? Ya lo dije Si es que no No quieren No quieren O le da vergüenza Salir en el canal O No me han dicho nada Hay un vídeo ahí Que ya lo Hay un vídeo Los paros adiestrados Para guiar humanos También estarían Desnaturalizados Sí Son esclavos Eso que hay Nos ayudan ¿Qué vamos a hacer? Pero son perros muy sumisos No puedes poner un perro dominante A un perro Más activo A hacer eso Porque si no Arrastra Al impidiente Por la calle Sería más difícil Controlarlo Por eso siempre buscan Genotipos Muy sumisetes Lo de Casos aquí Quien quiera Salir en el canal De YouTube Solamente En vez de un fin de semana Os cobraría uno Os salen un día gratis Y lo pasamos fenomenal Comemos aquí Me llamáis Y concretamos Puto El teléfono está en la web Siguen echando tu programa En cuatro por la mañana Ya, ya Digo yo Que tendrían que pagar por ello Habrá que mandarles una carta Habrá que mandarles unas navajas Consangrentadas Sí, y aparte Venden un DVD Que ya lo enseñé El otro día Que está por aquí El DVD Está por aquí Fuera Fuera, fuera Fuera Si ponéis en Amazon Está por ahí Bueno Como todos Tú también No entiendo Si queréis salir Con vuestro perro Y lo grabamos Con el móvil Y tal Con el iPhone Bien montadito El iPhone vuestro Gracias por tu paciencia Sí, mucha A mí las preguntas de la gente Me hacen ver Que no se te entiende Es necesario Que tus vídeos en YouTube Para entender y llamarte Es necesario que vean Los vídeos en YouTube Sí Mi canal de YouTube Ya ha dicho Que cuando Si al final de este mes El día 29 30 No sé cuántos días Tienes este mes Llegamos a 50.000 personas Hay 16.500 En cuatro años Si llegamos a 50.000 personas Atentos Y así que ya estáis compartiéndolo A full de mango A gas y a fuego Como dice mi amigo YouTuber Jorge Sprinter Que se juega a la MotoGP Y a los coches En su canal de YouTube Jorge Sprinter Que dice A gas y a fuego A full de mango Si compartís a full de mango El canal de YouTube Llegamos a 50.000 Antes de que llegue El mes de mayo Aquí está grabado Haremos una masterclass Gratis De Las 8, 10, 15 personas Como hacíamos antes Ya Esas son las promociones Que hay que hacer Porque el canal de YouTube Es una barbaridad Que en cuatro años No llegue ni a 20.000 Para mí es frustrante Y me duele mucho Evidentemente Me duele mucho Porque hay videos Que tendrían que tener Millones de reproducciones Una tesis única Mundial Como el sillón De guaro blanco El video Que te hará llorar Un montón de cosas Un montón de videos Fantásticos Entonces El solo hecho De vivir con humanos Ya los desnaturaliza No Cualquier especie Fuera de su hábitat Ya no está desnaturalizado Según el humano Como le trate No Porque por ejemplo Frank Tiene su espacio gigante Y tiene sus animales Y el tema es que Cuando tú no entiendes A los animales Y quieres que el animal Sea humano Ahí es cuando le quitas Su naturalidad Verdadera De esa especie ¿Vale? Por eso Tú tienes que formar Parte del ecosistema Del perro Entonces Se desnaturaliza Cuando Exagera Su inteligencia Funcional Eso es lo que hay que entender Ojalá que lleguemos A 50.000 Ojalá Oye Rocky Oye Basta ya Basta ya Que me acabo la leche Venga para arriba ¿Qué pasa? Él sabe Que estoy por aquí Ya va mi rollo Él no sabe Que estamos hablando En Instagram Y Pues está por ahí Cogiendo Cogiendo cosas Del suelo Por ahí Que se ha caído Por ahí Migas de pan De un bocadillo Que os digo Bueno Se desnaturaliza Al perro Cuando no entiendes Al perro Cuando no lo entiendes Es lo que ocurre Borja ¿Qué opinas? Nueva la La nueva ley Que las mascotas Viajen en cabinas Y no en las bodegas Y no en las bodegas Pues bien Pues bien De los aviones Aquí el rollo está Que el perro no arme Un pifos Tío En el avión Aquí el tema es que Hay que aprender De esta especie De verdad Ese es el tema Que hay que aprender De esta especie Como Dios Manda Ese es el tema Oye Estás ya quietito Macho Que de verdad ¿Eh? ¿Qué pasa? Que el tío Como me ve aquí Que estoy aquí Ocupado Pues dice Hazme caso Hazme caso Date quietito Fuera Muchísimas gracias Realmente Ayuda mucho Tu contenido Bueno Ayuda más Y me dais trabajo Y damos clases Evidentemente Podemos Puedo entrenaros De verdad Porque lo que hago Es entrenar al ser humano A entender bien al perro Y por eso Ayuda a las personas A entenderos De verdad Nadie lo explica Tan Entendible Y tan claro Como tú Tu canal Debería de estar A otro nivel Gracias Hablo de ti Gracias Te admiro mucho Gracias Sigue así Lo conseguirás Aquí estamos Y a mí lo que me gusta Es enseñaros De tú a tú Eso es lo que a mí Me apasiona Poder Que vengáis A ver la manada Pero la clave de todo Es entender Lo que tú creas En Un beso Un beso Carmen Te veo Gracias Lo importante Es entender Que El perro Simplemente Está esperando Encontrar Su estabilidad Dentro de la manada Borja Os puede contar Muchas cosas Y podéis ver Sus vídeos Intentar Invitarle No, no, no Eso no hay que invitarme Pero realmente Solo vais a aprender Si vais a su casa O por lo menos Si hacemos una hora De videollamada Entenderéis muchas cosas Primero que hay que entender Cómo el perro siente Hay que entender Cómo el perro Te detecta Hola, hola, hola Hay que entender Que el perro Escucha tus latidos Del corazón Hay que entender Que el perro Siente tu Inestabilidad Emocional Que es como Que estás inseguro O sea, el perro Tiene el protocolo De la esencia Primitiva Tiene esa mente Primitiva Que hace Que inmediatamente Tengo un perro De tres años Y sigue haciendo pipí Cuando se queda solo Sale tres veces al día ¿Algún consejo? Sí Tienes que aprender A ser el líder protector ¿Por qué? Porque así Dejará de miarse Lo que hay que entender Es por qué Lo hace Porque no aprendiste Su especie La pregunta es ¿Tú quieres aprender Su especie? Sí o no Espero tu respuesta ¿Quieres aprender De perros de verdad? ¿Quieres que yo te enseñe? ¿Te dejas enseñar? Puedes Gastarte un poquito De dinero Menos que una Playstation Para decir Quiero aprender Mi perro ¿Por qué pasa esto? ¿En qué estoy fallando? Me tengo que ir Saludo Paloma Venga Gracias Por eso tienes que entender El perro huele tus emociones Sí, pero primitiva Tienes que entender Que si tú te pones nervioso Porque no consigues El objetivo Con tu perro Vas a estar siempre Como estresado Entonces el perro Te va a ver inestable Y ahí Como te ve inestable Se va a hacer pis Por toda la casa Porque quiere protegerte Ni más Ni menos Esa es la explicación técnica Lo que el perro Tiene un problema Yo es que la culpa es mía No lo hago bien Pero si puedes hacerlo bien Si yo te digo en bandeja Oye Me llamas Aprendes A mí me das trabajito Que tal la cosa Están los babollos Y tú aprendes increíble A conectar con tu perro Más No lo puedo decir Ahí está el teléfono No quiero insistir Ya lo sabéis Mi web está arriba Que mi web está en el Instagram Punto No hay más Buenas noches Carmen Sí, sí Buenas noches Ya te he visto Gracias Por eso No es un truco No es una pauta Hay que aprender La psicología animal Como Dios manda Ni más Ni menos Y comprar lobo azul Que os va a encantar A vuestros perros Y a vosotros Porque encima hay descuento De el 10% Así que Si te pones nervioso Yo por videollamada Aprendí muchísimo Ah, gracias Claro, claro Yo ahora hago Muchísimas videollamadas Pero la gente No se lo cree La gente Vaga La gente es vaga Quiere que vaya allí Que hagas un botón Y ya está Eh Si el mejor consejo Es que me deis trabajo No sé, claro El lobo Tiene un cerebro 30 veces más grande Que la de un perro Podría ser Que la propia domesticación Sea una causa natural De que la mente De un perro más pequeño Lo creó el hombre Y un dingo Y un licaón Y un chacal Y un coyote Y un perro salvaje Que nunca ha estado Con los humanos Por ahí Un perro cimarrón Y un mastín napolitano Que tiene una cabeza enorme Claro Hay muchas variantes Y un zorro Y un perrito De las praderas Eh, je, je, je Eh Bueno Es que la clave Es que A ver Si todo está obsoleto Sí Sí Y el actual conocimiento Es el adecuado Pasado a algunos Nos quedará desfasado El actual conocimiento Son todos perros O cálidos Salvajes Al final Todos hacen lo mismo Más o menos Hola, hola, hola Eh ¿Qué os digo? Si no controlas tu mente El perro te siente Inestable De eso va todo esto Así que vamos a centrarnos En estos ratitos Que estamos aquí Cambia el humano Cambia el perro Pero Es que cambia el humano Cambia el perro Cuando hay conflicto Porque Yo no tengo que cambiar Bueno Si yo cambio El perro cambia Pero Lo que se Es bueno ponerle En la cinta Diez minutos ¿Qué cinta? ¿Qué cinta? Es bueno ponerle En la cinta Ah En una cinta De correr Te refieres Eso que salía En la tele Antiguo Es antiguaya Ni bueno ni malo Si tú quieres Le pones Se cansa un poco Se desestresa Bueno Ya ya Estoy haciendo El bobo Porque ya ya Yo es que no lo he hecho Nunca eso Yo no lo he hecho Nunca Ni tengo cinta La cinta para mí Oye ¿Me regaláis una cinta? Regalarme una cinta ¿Me ponéis un privado? Por favor Que la necesito Para buena Pero buena Que pueda yo correr Y que no salgo por aquí Regalarme a mí una Para mí sí es buena Para mí sí Por favor Entonces todo se basa En que tú tienes que estar estable Tú tienes que estar equilibrado Tú tienes que sentirte Con iniciativa Tú tienes que saber Moverte de una manera Proporcional Tienes que entenderte A ti mismo Lo que tú estás Transmitiendo al perro Y respetar Su mente Animal Yo te regalo Una Ah, vale Gracias, gracias Mandarme un privado Te mando en la dirección Me mandas una Que necesito cinta Todos los días Tengo que Necesito caminar Todos los días Una hora En la cinta Porque ya sabéis Que yo no salgo De mi casa Hace un montón de tiempo Pregunta ¿Por qué a mi perro De siete meses Le quieren montar Casi todos los perros? ¿Por qué lo hacen? Por dominación Pues porque los perros De donde vas Pues Sus dueños No les controlan Y están diciendo Pues yo soy más fuerte que tú Te puedo Te puedo Amasallar Si quiero Porque tu perro Tendrá un genotipo sumiso O sea que Quítalos del medio En cuanto vengan Y aprende de perros En Borja Caponi Academy Oye Una cosa Qué casualidad Qué raro Que en el Instagram Más de ya Nueve mil personas Solo me han salido Dos clientes ¿Por qué? El primer paso A entender el problema Eres tú Claro Claro Ya os digo Que cuando lleguemos Aparte a diez mil Seguidores en Instagram También habrá Sorteítos De Masterclass Si la pregunta Es muy fácil Queréis aprender ¿Os dejáis enseñar Sí o no? No hay más Y luego le das Una colleja Le das así como Will Smith A los dueños De mi parte Así que la historia Resumiendo todo El perro espera Que tú Controles tu mente Y el perro espera Que tú Puedas Sentirte Que dominas El ambiente Porque cuando tú Estás seguro De todos tus movimientos Automáticamente El perro sabe Que tú Anticipas Lo que va a ocurrir Y entonces El perro te ve Tan seguro De cómo caminas Que vas En una dirección propia Y el perro Es cuando empieza A confiar en ti ¿Por qué se te escapa El perro? ¿Por qué no te hace El pollo Pues evidentemente Porque cuando uno No está convencido O está con incertidumbre Pues debe ser soberbio O es una persona Que va como pollo Sin cabeza Por la vida Pues el perro Evidentemente Nunca te va a seguir ¿Por qué? Porque el perro No sigue a nadie Que está inseguro Y a nadie Que está demasiado Oscitado Y a nadie Que está Con Pues con miedos De la vida Por eso el perro No es que Sirva Que también Que también Sirve de apoyo Moral Si tuviera más recursos Bueno No sé cuáles Son tus recursos No sé si por ejemplo 100 euros Puedes aprender Puedes 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 Gastar ¿No? Así puedo Llenar la nevera Un par de semanas Ya es lo que tú Lo que tú Lo que Es que claro Si no os metéis A la web O no me llamáis No sabéis Ni lo que cuesta No sabéis Ni lo que cuesta Yo no quiero ser pesado Pero Ahí está La página web Que yo me dedico A dar clase Luego ¿Sabéis qué pasa? ¿Sabéis lo que me da? A veces me toca los cojones Que los administradores Están hasta arriba De clientes Y luego me llaman A mí llorando Que se han gastado Una pasta Que se han gastado Una pasta Me llaman llorando Ah es que nos hemos gastado 1500 euros Hemos estado 6 meses No nos ha servido De nada Borja Ayúdanos Ya no nos queda Más dinero Y ahora que hacemos Agüita Ir preparando Las preguntas Rocky Tío Está muy pesado Querido Está muy pesadito No Bueno Y esto Esto es lo que pasa Esto es lo que pasa Todo el tiempo Esto es lo que pasa Que Casi todo el mundo Que me llama Es que ya he ido Un dineral Es que me han tenido Más mareado La perdiz Es que ahora Ya no tengo más dinero O es que no me lo creo O es que claro A mí me llaman Y yo les digo Si me hacéis caso En un fin de semana En dos o tres clases Ya lo tenéis increíble Ya lo tenéis increíble Ya entendéis bien al perro Y luego está Las tres causales No me lo creo No me creo que pueda Ser un día Cambiar a mi perro Entonces adiós Adiós Clac Punto Y cuando me empiezan a marear Mira ya me cabrea Oye mira O sea Yo te estoy diciendo Que en una hora En una hora Si me haces caso En una hora Si en una hora Tú entiendes Lo que te digo Que al final Es un cambio De hábitos Un cambio de pensamiento Y saber manejar Bien la correa Y entender Las cuatro cosas Del lenguaje corporal Te cambia la vida En una hora Si me hacéis caso Y entendéis La historia bien Podéis tener A vuestro perro Controlado De la hostia En una hora En una Incluso en media Ya es la percepción De cada ser humano Como reciba el mensaje Hablarles No sería una forma De humanizarlos Y desnaturalizarlos Tú lo haces Hablarles Con qué sentido Puedes decir Que Le puedes contar La Biblia en pasta O puedes comunicarte De una manera Al igual que ellos Cuando ladran Yo ya sé Lo que quieren decir Ellos saben Mi sensación Al hablar Pero yo no le digo Pizza 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 Yo le puedo decir Vete de aquí Fuera Le puedo decir Rompe una silla Rompe una silla Puedo decir Caja culo pedopis Pero yo hablo con sentido De lo que hablo Él no sabe Lo que le estoy pidiendo Él no sabe Lo que estoy hablando No tiene conocimiento De las palabras Por eso Tiene un cerebro primitivo Pero sí siente Lo que le siento Le siento decir Él sí siente Lo que le estoy diciendo Pero no sabe Lo que le estoy diciendo Eso es lo que Os cuesta Mogollón entender Así que Tú le estás ahí Intentando rebuscar Demasiado Llámame Págame Aprende Y te muere la cabeza Claro Ni más ni menos Ay Dios mío La vuelta que le dais Queréis aprender Sin aprender Mucha gente Quiere aprender Sin aprender Un truco Una pauta Es una blasfemia Para el perro Y por eso digo Quien quiera su perro Aprende realmente Lo que piensa Si yo quiero aprender A tocar la guitarra Buscaré A Jimmy Page A The Led Zeppelin Buscaré a Clapton Buscaré a los mejores No voy A uno que lleva Tres días Tocando la guitarra O sea Es lo que Le transmites Es lo que Tú sientes El perro Siente Lo que estás pensando Pero no sabe Lo que estás pensando La gente cree Que los perros Llevan un botón Sí De apagar y encender Lo digo en mis vídeos Todo el rato El tema Está que hay Una disonancia Cognitiva Terrible Y hay una disonancia Cognitiva Terrible De lo que hay A Steve Rimbogan También 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 O a Gary Moore ¿Hay casos imposibles? No O sea ¿Has encontrado Algunos en el caso? No Es imposible Que sea imposible Porque cuando hablas La comunicación Cuando entiendes al perro Nada Es imposible Porque hablas su idioma Y le dices Perrito Ven aquí Ven aquí Que te lo explico Ven aquí Las clases Ciclos Tienen tarifas diferentes Si son presenciales Videollamada Claro 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 Pero la videollamada Siempre Va incluida Venga Y los vídeos Que me envías Al whatsapp O sea La videollamada Es obligatoria Antes de venir Después Siempre Porque hay que hablar Es como si fuera esto O sea Que en realidad Lo que enseño A la gente Es a poder Controlarse Y a entender Si es que es una tontería ¿Queréis que lo diga así? Es Una Tontería Y todo el mundo Comiéndose la cabeza Con los perros ¿Sabéis cuántas llamadas Tengo de Ya no puedo más Con mi perro Estoy cabreado Estoy desesperado Por eso hablo Del abandono Por eso estoy Constantemente diciendo Oye ¿Qué está pasando? Se abandonan millones De perros al año Esto es una auténtica Barbaridad Y esto ocurre Por una sencilla razón La mala simbiosis Entre perros Y humanos Bienvenidos a Borja Gapon Y a Academy Punto En mi canal de Youtube Hay vídeos que explico Cosas que no he escuchado Nunca por ahí Pero hay mucho Erudito de Parque No os fiáis de nadie Dice más que tontería No es La verdad es que yo Os rompo Todas las tesis Y todos los esquemas De todo el mundo O sea Yo no adiestro perro Yo te enseño La mente del perro Yo llevo estudiando A los animales A estos bichos Y a muchos animales También De muchos documentales Pero Al final Son muy parecidos Todos Hay que entender Su cerebro primitivo Que nosotros Tenemos el cerebro primitivo Tenemos el cerebro primitivo Que es Al final Nuestras sensaciones primarias Por eso hacer el ayuno intermitente Y meterse en el agua fría Es muy importante Porque te saca del confort Y empiezas a sentirte Y empiezas a sentirte en ti mismo Empiezas a darte cuenta De muchas cosas Y te va la depresión Empiezas a pensar más rápido Bajas glucosa en sangre Y te haces Mucho más rápido De pensamiento Se abandonan perros Porque la gente es gilipollas Bueno Yo tengo mi tesis De las tres causales Agradecería Que lo dejases grabado He de irme Gracias Venga Venga Te lo dejo grabado Venga Muchísimas gracias Si quieres a tu perro Aprende lo que piensas No lo abandones Nos vemos Bueno Luego lo veis Luego lo veis Para mi es importante Porque así Hay gente viendo El Instagram Hay mucha gente Que está por la noche Seguro Se tumbará Y escuchándome Y se ríe Caponi es tu apellido Borja No es claro Claro Por qué claro Borja Francisco De Borja Caponi Caponi El mío padre De un mal rollo No entiendo De un mal rollo No entiendo Tu disonancia cognitiva Por eso Al final Lo que enseño Es un autoanálisis Hay que entender Lo que tú estás Italiano Sí Mi padre Hay que darse cuenta Lo que estás transmitiendo Al receptor Por eso hay que aprender El feedback Del receptor Revisor Humano 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 Y humano Perro Aquí hay alguno Que fuma Hierba rara El perro De escote No sé Qué es escote Ni cuál es El perro De escote No tengo Ni idea El perro De escote No entiendo Nada Solo sé El perro De paulov Que estaba Que era un cabronazo Entonces La clave De todo Es que no existen Problemas de conducta Que no existen Técnicas Para cambiar La conducta Porque el perro Lo que hace Es Emilia se ríe Se ríe Los que os reís Os dais cuenta Ya me conocéis Es un chiste Borja Estoy aquí Con la trampa De un mal rollo Ay el rollo A eso le ganó Falta a mí Un rollo Y Pero si es que Si es así Este es amigo mío Que es un cachote Mental Un cachondo Que está como una De que murió El perro de escotes Pampaca Gutiérrez Gutiérrez Que está muy loco Ahora viene El aullido Del perro De no pillar El chiste Pues mira Está en próxima O ya Es que está aquí El cachonde De mi amigo Gutiérrez Que tiene mucho humor Me encantas Ah bueno Me encanta España Por eso vivo En Miami Bueno Alfonso se ríe Que cabrón Aquí tengo muchos amigos Que nos partimos un rato De risa Antes de ir a dormir Que es muy fácil esto Que no os comáis la cabeza Que la gente Sufre muchísimo En definitiva La gente sufre mucho Con los perros Lo que primero Lo que era mi sueño Mis ganas De entenderlo Al final se convierte Al perro Al perro No hace falta No hace falta Distrarlo ¿Por qué? Pues porque Sol y sombra Sol y sombra Déjate el sol y sombra Déjate Pero no ¿Por qué? Porque es imposible Quitar la inteligencia funcional Y la adaptativa Que se mezcla con las dos O sea La adaptativa La adaptación A lo que está ocurriendo Si el perro No se siente Le dan un puñetazo Me dice Me tendré que Hay que educarlo Hay que educar ¿A quién hay que educar? Hay que intentar Quitarnos la palabra Educación carina Que es blasfémica Blasfémica Se aprende La mente del perro Se aprende La inteligencia instintiva Por eso La mente Funcional Que es lo que ha creado El ser humano En años Es lo que llamamos Adiestramiento funcional Si adiestramos No, no hay que educar Al perro Hay que aprender La mente del perro No educar al perro Ese es el problema El perro El concepto de educación Es para los seres humanos No paro de repetirlo No Yo no educo perros Yo enseño al humano A entender A los perros ¿Entendéis lo que quiero decir? Porque cuando tú Hablas su idioma Ya puedes meterte En la madriguera Del conejo Que quiere decir Que entiendes Cómo piensa el animal Y así puedes fluir con él Y hacer que te haga caso O sea Pues si tú entiendes la especie El perro te hace caso Que te cagas Suelto Libre Sin correas Sin nada Pero no que se siente Sino que no se te escape Que le controles Que no sea defensor Eso es lo que tienes que entender ¿Cómo funciona La mente del perro? Pues muy parecida A la de un niño De 15 meses Muy parecido ¿Entendéis? Que cuando se dice Es que claro Estamos tan jodidamente Obsesionados Con Adistrar al perro Estamos tan obsesionados Con adistrar al perro Que Solo pensamos En que se siente Que es una sensación De falso control O sea Que yo enseño A simplificar Yo enseño A simplificar Lo que hay que hacer Y la mente humana ¿Cómo funciona? Bueno La mente humana Ahí se divide En dos humanos Los psicópatas Sociópatas Y otras malas hierbas Y en paz Que son personas Altamente sensibles Hay que educar al humano Y aprender la mente del perro Así tienes la verdadera conexión Con tu perro Bravo Clase pagada Este chico Alfonso Esta persona Tiene una clase pagada Aquí Este fin de semana Tienes aquí Sí En Borja Capone Academy Una clase pagada Llámame mañana Al 618-03-0849 La mente humana Es tan buena Que hace que mates A tu propio hijo La mente de un psicópata Sí Un humano psicópata No la de un paz Alfonso Perdóname Este chico Alfonso Tienes la clase pagada Has ganado el premio Por decir la frase Más coherente Que he visto En mucho tiempo En el Instagram Así que Tienes una clase pagada Entras a tu perra Y si puedes traer Una barbacoita O si eres vegano Pues verduritas A la parrilla Y podemos hacer aquí Una fiesta Fantástica Hola Te llamaré Gracias Gracias Si no puedes Este finde El otro Aparte videollamada Una clase pagada Porque viste en el clavo A la protección Y el perro Que tiene que entender De nosotros Si somos Sus líderes Protectores O Si Somos Los gilipollas De la De la El perro Necesita Que tú Veles Por él Porque si no Lo hará él por ti Y entonces Te va a disciplinar Y entonces Decimos Ala Disfruta de la clase Claro Porque ha pensado Ha pensado Yo comprendo El idioma De mi perrita La negrita Ah Muy bien Muchas gracias Ala A ti Las daba el coco Las daba el coco Y Le has dado Al coco Y así Tienes La clase Gracias Grande Alfonso Si si Me he quedado Lo dulcinado Me he quedado Alucinado El perro Necesita El Cristian El perro Necesita El Cristian Que me tengo Que concentrar Que me tengo Que concentrar Que cabrones Sois No Así no se puede Así no se puede Eh Si El paseo Es importante Siempre lo fue Pero No es la panacea No es la panacea Que cabrón Es que aquí Tengo amigos Que se están Descojonando Los cabrones Porque nos Hacemos mensajes Subliminales Y nos partimos De risa En definitiva Yo muerdo A mi perro Que puedo hacer Yo muerdo A mi perro Que puedo hacer Pues no muerdas Al perro Que te vas a tragar Los pelos Que los perros Tienen pelos Muchos pelos A no ser que tengas Uno del Perú Que cabrón Ay la madre Que me parió Para mi perrito Duerme conmigo En la cama Pero mi perrito Bien Yo también duermo Con ocho perros El Toño Se descojona El cabrón Oye Veniros este fin De semana Que necesitaba Un poco de ayuda Particular Y creo que va a hacer Sol A ver si podemos Grabar De una puñetera vez Bien las cosas Con concentración Bueno Que os digo Que hora es Lo estáis pasando Bien Bien Puede ser Que un perro Se rasque Hasta hacerse heridas Claro Por ansiedad Por separación Por Por Puede rasque Podría ser Podría ser ¿Y qué? ¿Quieres aprender? ¿Quieres a tu perro? Es que aquí la historia Y ya nos queda Un poquito Tiempo Si no Ya Nos partimos de risa Ahora tengo yo Que concentrarme En no reírme Porque me hacía risa Y Ya son muy tarde Ya Para reírse De puta madre Como todas noches Ah gracias Que grande eres Bueno Nos reímos un rato ¿No? Pero siempre es lo mismo Es que Al final es un coñazo Porque siempre es lo mismo Siempre es lo mismo Yo voy a dar siempre Este mensaje A ver si nos podemos concentrar Que esto ya es una charla De amigos El perro necesita Que tú seas Como siempre se dijo El líder de la manada Y el líder de la manada No es el malo Es el que tiene La iniciativa El que ve antes Que los demás El que ¿Por qué está acabado Un tratamiento Ah porque está acabado Un tratamiento de alergia Me parece raro Que vuelva A las Amigo mío El veterinario ¿Qué pasa? Que majo Yolanda Ah Yolanda Mira Muy bien Eh Veterinario Veterinario Si la pregunta Muy fácil Si queréis aprender De perro Yo os enseño Si queréis Luego vais al administrador De 40 euros Y os engaña Y os dice Da una salchicha Da una salchicha Pero final Final definitiva De verdad Es todo mucho más fácil Quien tiene los mal llamados Problemas de conductas Porque quieren Eh ¿Te gusta Leiva? Me gusta los rolling Me gusta los rolling De verdad Bueno Podría escuchar alguna canción Mi perro tiene Hipopo Ah Sí 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 ¿Qué puedo hacer? No le enseñes Porque tiene fobia Tiene fobia Las frases muy largas Enseñale solo El sit El plas El fus Sí 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 La hipopo Monstruo Sequi Pela de fobia Es verdad Ay Qué cabrones Ay De verdad Me pongo las gafas De Risto Me gire Para ponerme serio No le enseñéis ¿Qué hago cuando mi perro No me deja espacio? Tu perro es soberbio Tu perro es soberbio Oye Muelan estas gafas Que te cagas Tu perro es soberbio Tienes que entrenarle A que no lo sea Si no te deja espacio Es porque se aprovecha De tu cama Y tú eres Su seguidora Borja Eres maravilloso Bueno Pero hay alguna palabra Más larga Que la enferme Oye Esto es una tertulia estrella Enséñale City Plus Y así ¿Eh? Qué cabrones Qué cabrones Bueno Que en definitiva Que Que es una tristeza Lo ponemos serios Venga Que es una tristeza El abandono Que luchamos Que luchamos Por la batalla Quien se Por la batalla Contra el abandono Quien se quiera unir A este club Sí Y Muy importante Darse cuenta Las tres causales Están quietito Las tres causales Es él Este Rocky Está como una cabra Hola Desde Argentina Viva ¿Qué hago Cuando mi perra Me ladra Me ladra Me ladra A los pies A mi marido Cuñado Hombres En fin Pero no a mujeres Aprender la psicología De los perros Ni más Ni menos Yo te la enseño Si quiere Me llamas Yo te la enseño Es muy sencilla Yo te la enseño Y te vas a flipar Con lo que te enseño Simplemente es Meterte la mente En el perro Y saber cambiar Tú No lo puedo decir Todo el rato ¿Cuándo vas a empezar Otra vez Malas pulgas? Cuando mi canal De YouTube Llegue a Un millón De suscriptores Cuando mi canal De YouTube Suscríbete Por favor Que verás Mi trabajo Increíble Cuando lleguemos A un millón De suscriptores Seguramente Me llamarán Otra vez Para hacer Malas pulgas Que evidentemente Lo llamaré La manada De Caponi No malas pulgas Que es horroroso El nombre El abandono Tres causales Antes de terminar La soberbia La gente estúpida Que no quiere aprender Segundo La incertidumbre Soy No me creo nada Mi perro está loco Me lo quito del medio Y Hola desde México Hombre Guadalajara Guadalajara Tierra muy triste Tierra mojada Él siempre está Detrás de mí Sea Vaya donde yo vaya Ya Tampoco es del todo bueno eso Porque te ve insegura Te está protegiendo demasiado Viva México Viva México Me encanta también La comida mexicana La buena Y el chile cipotele El chile cipotele Que maravilla Y el Entonces El abandono Uno Capricho Compro el perro Lo tengo Porque soy Porque soy Encapricha La manada La manada De Caponi No la banda La manada De Caponi Tipo el tema De Deep Purple ¿No? Y Pues eso Capricho Incertidumbre La soberbia No me lo creo El perro Me molesta Lo que es mi hijo Al principio Se convierte en un cacho De carne con ojos Meloquito del medio A la puta calle Perreras llenas Los sacrifican Protectores llenas Protectoras ¿Sabéis cuántas llamadas Tengo al mes De desesperación? Que les digo Aquí tienen Me paga usted Y aprende Voy a pillar agua Me paga usted Y le enseño Tiene usted a su perro ¿Qué hacer cuando mi cachorro Hace su orina En los pies de mi cama? Bueno, bueno Bueno Para terminar Que ya es tarde En definitiva ¿Qué hacer? ¿Veis? Os dais cuenta Que no se puede decir Haz esto O haz lo otro Os dais cuenta Aquí se queda grabado De mi desesperación No, sin comillas Hay que aprender La mente del perro En el mundo entero Os dais cuenta Que da igual Latinoamérica Da igual En México Da igual En Estados Unidos En Benidorm En donde coño sea Al final Todo el mundo Tiene los mismos Mal llamado Problemas de conducta Porque de esta especie Se saben cuatro gilipolleces Y es una tontería Hay que sentir Que tú eres El determinante Que es una actitud Que enseño en mis clases Para Es un teatro Para fingir Para actuar Como se es realmente El jefe protector Que los perros necesitan Para poder estar tranquilos Cuando los perros No encuentran La organización Estructural Del líder De la manada Del estatus Jerárquico Social Brutal Que tienen casi Todos los animales En el planeta Automáticamente Coge las riendas De tu vida En plan animal Entonces por eso Se hace pis ¿Por qué se hace pis? Porque está Niño Date quieto Porque No, si le miro Se sube No le miro Benidorm Benidorm Soy de Calpe ¿No haces clases por allí? Hago las clases Por videollamada Hago Sí, sí Claro que sí Si me pagas Voy allí Encantado Allí Dos mil euros Un día Puedes pagármelo Yo dos mil euros Vas ahí Me invitas a comer Y voy para allá Si no Muchísimo menos Por videollamada Y aquí Menos de la mitad Entonces Claro Si yo tengo que ir allí Tengo que pagar aquí a gente Me tengo que ir en coche Para arriba Hotel Un follo Al final me llevo 300 euros Para tomarme Una caipirinha por ahí Por eso Siguiendo el tema Siguiendo el tema Cuando el perro No entiende Quien No encuentra Su estatus Dentro de la manada Va a sentirse inseguro Va a marcar todo el territorio Te va a marcar a ti Va a marcar la casa Va a marcar la cama La almohada Por eso Tan sencillo como Querer entender Pues la mente De estos animales Ni más ni menos La pregunta es El dilema de siempre Quien se deja enseñar Quien quiere aprender Esa es la historia ¿Hay algún adiestrador en Italia Famoso como tú? No, yo famoso no soy Adiestrador tampoco Ya lo sé Vale, los entiendo No tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea No sé Bueno Lo dejamos aquí ¿Verdad? Ya es muy tarde Acordaros Descuento 10% Lobo Azul Código Borja10 Comprarlo Y ya sabéis Que si hacéis un vídeo Para mi Instagram Etiquetando a Lobo Azul Pienso Lobo Azul Y a Borja Capone Academy Me llamas cuando quieras Está en el banner La página web Me llama Pones un Instagram Y un privado Y te doy al WhatsApp Y hacemos negocio Yo te enseño Y punto Y que te digo Pues es lo que hay Hay que entender a los perros bien Si no es un auténtico desastre Cuando el perro no entiende Su estatus Pues hace de perro Exageradamente Acordaros Para participar en el sorteo De una clase aquí gratis Y cuatro videollamadas Muy fácil Tenéis que grabaros el vídeo Para las historias De 13 segundos Comiendo Lobo Azul Y diciendo Mi perro come Lobo Azul Y así participaréis Y al final de mes Diremos los ganadores Cuatro de videollamada Y una aquí ¿Vale? Y etiquetáis Pienso Lobo Azul Y a Borja Capone Academy Para verlas yo Saber que sois vosotros Y poder ponerlas en mis historias Así saldréis en mi Instagram Acordaros bien Y ya está mucho que decir No hay mucho más ¿No? Quien quiera contactar conmigo Pues ya lo sabe Está el teléfono por ahí Por todos los lados En mis Facebook también Suscribiros al canal Borja Capone Academy Más de 200 vídeos Apoyarlo Compartir por todos los lados A ver ¿Qué quieres? A ver A ver A ver Compartirlo por todos los lados Y así nos despedimos Rocky y yo ¿Vale? Buenas noches A descansar Venga Rocky ¿Qué? ¿Te duermes aquí? ¿Él quiere estar conmigo? Sí Porque él sabe que soy Su papá protector Yo soy su papá protector Que si tengo que darle Una colleja Se la doy Me lo he pasado genial Gracias Gracias Bueno Sí Nos hemos reído Buen directo Y bueno ¿Qué os digo? Con todo mi cariño Llamarme Darme curro Porque que no se os olvide Que no se os olvide Que yo No vivo de la tele Que yo Vivo de las clases Y de 30 a 40 llamadas La gente Lo que no quiere Gastarse dinero ¿No tienes ningún Staffordshire ahora? No Bueno Tengo una Sí Tengo una mezcla Apolo Tengo una mezcla Que es un Staffordshire Mezclado con Una especie de pastor Así que Si queréis aprender de perro Ya sabéis donde estoy No intentéis truco No intentéis pauta rara No busquéis por ahí La frase mágica Hay que aprender de verdad Tomároslo en serio Porque Luego vais a un adiestrador De estos de 40 euros Y Ya sabéis lo que pasa Así que Me llamáis a mí Que vais a pasar fenomenal Tienes que contar algún día La historia de Rocky Prontito Algún día pasará Algún día pasará Te he dicho Así que Si quieres a tu perro Ya lo dejamos Lo dejaré grabado Para que os ríais Que lo hemos pasado muy bien Y lo de siempre El perro Os necesita Fuertes No se educa a los perros Se aprende su mente ¿Dónde? En Borja Caponi Academy Galicia me espera Galicia y el mundo entero Así que Si quieres a tu perro Aprendo lo que piensa No la abandones Llámame Que te espero Chao No la abandones 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 No la abandones